Bueno, entonces, sin más tardar, empezamos esta sesión número 3 de BIDM 2023, que se intitula El arte de la partería indígena, resistencias, desafíos y continuidades. Es un enorme placer y gran honor para BIDM 2023 a presentar la participación de Shirapak en la persona de Tania Parionatarki como oradora invitada para hablarnos y muestrarnos en primera mano el mapeo hecho por Shirapak de la partería indígena y tradicional en las Américas. Les presento acá a Tania Parionatarki, que es una lideresa indígena quechua, activista de derechos humanos y es congresista de la República de Perú del 2016 al 2019. Es licenciada en trabajo social y magisteria en desarrollo humano con enfoques en políticas. Tiene formación de derechos indígenas y los mecanismos del sistema de las Naciones Unidas. Es miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA y asociada del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Shirapak, con alto compromiso de trabajo con comunidades, mujeres y jóvenes indígenas en el Perú y a nivel internacional. Les presento entonces Tania. Le paso el derecho de presentación y la palabra. Están en cuenta por si hay muchas gracias. Muchas gracias con todos y con todas, hermanas, hermanos, a quienes se conectan de distintas partes del mundo. Me da mucho gusto saber que en esta convocatoria el Estamos hermanos de Perú y también parteras y parteros, estoy segura que varios de ellos posiblemente conocen el trabajo de Chirapag o han escuchado acerca de lo que venimos generando desde nuestros compromisos también en el ámbito internacional. Bueno, muchas gracias a Virtual International Day of the Midwife por brindarnos este espacio, por dar la posibilidad de trasladar, de compartir la voz de hermanos y hermanas que ejercen la partería indígena desde la identidad, desde la cosmovisión. Desde la sabiduría y el camino que van tejiendo, enfrentando grandes desafíos. Nosotros, para avanzar, ¿cómo hago? Ok, nosotros somos Chirapag, el Centro de Culturas Indígenas del Perú, una asociación de más de 35 años de existencia en Perú, pero que también tiene articulación continental con el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Actualmente asumimos la coordinación continental y la coordinación de la Comisión de Niñez y Juventud. Desde el programa Mujeres Indígenas de Chirapag es que se impulsa esta iniciativa de mapear las experiencias organizativas de parteras y parteros indígenas. Junto con Quinal Anteceptic Distrito Federal, asociación con más de 20 años trabajando en temas de la salud materna y derecho de las mujeres en comunidades indígenas del sur de México, hemos impulsado este trabajo desde ya hace varios años en un trabajo conjunto articulado y de cooperación mutua también y con el apoyo de Primates World Relief and Development Fund a través de su programa de Comunidades Indígenas y Desarrollo de América Latina y el Caribe, quienes colaboran para mejorar la salud materna en las Américas y el empoderamiento a las parteras indígenas. Entonces, somos tres actores que hemos trabajado en esta iniciativa. Como dije, venimos desde hace ya varios años en este intento de conocer, de profundizar mejor sobre el trabajo que desempeñan nuestras hermanas sabias en partería indígena. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos trazamos para esta investigación interactiva participativa? En primer lugar, identificar organizaciones de parteras tradicionales indígenas, acompañantes de parteras tradicionales en las Américas, que promueven y defienden el desarrollo de la partería tradicional en sus países. Y en segundo lugar, caracterizar la situación en la que se encuentran las organizaciones de experiencias de parteras en cada país, su contexto histórico, aspectos legales, también el contexto social. Y en tercer lugar, identificar las buenas prácticas a partir de reflexiones, aprendizajes y recomendaciones obtenidas de las organizaciones entrevistadas. Para nosotros es importante visibilizar el trabajo que desempeñan hermanos y hermanas que tienen la sabiduría en la partería indígena, pero también conocer a profundidad cuál es el contexto en el que se desenvuelven, en qué situación están actuando de forma articulada, de forma organizativa. Y es que estos tres objetivos cubren esa expectativa que fuimos construyendo junto con las organizaciones aliadas, pero también con las propias parteras con quienes veníamos ya contactándolas hace mucho por el trabajo que hacemos de articulación en redes de mujeres indígenas y la necesidad de ampliar esta mirada de reflexión también hacia el continente. La metodología y el alcance que ha tenido este gran trabajo ha tenido dos fases. Una primera fase implicó la revisión de información secundaria obtenida en redes a partir del contacto de organizaciones de parteras y parteros, pero también parteras no necesariamente organizadas, que facilitaron organizaciones que son miembros del enlace continental de mujeres indígenas, también Chirapa, Quinal, y el equipo interdisciplinario que llevó a cabo este estudio, que además hay que mencionar que es intercultural, porque quienes hicieron este trabajo también vienen de otros orígenes, de otras nacionalidades. Ellas completaron este gran número de organizaciones con quienes podríamos en algún momento reunirnos, hablar, conversar, establecer estas entrevistas, que luego dieron lugar a tener entrevistas específicamente 26 con actores claves de 16 países de las Américas y hacer una selección de países para profundizar esta identificación del contexto de la experiencia y las buenas prácticas. Es decir, en la primera fase hacemos un mapeo general, dónde están, quiénes son, cuántas hay, cómo están, digamos, en la visibilidad, si es como organización, si son como parteras individuales. Y en la segunda fase ya más concretamente se ha trabajado con los países seleccionados, que fueron cinco países, Brasil, México, Colombia, Perú y... aquí me olvido... de Guatemala. Perdón, por el olvido. Bueno, entonces, en la segunda fase se hacen 40 entrevistas a parteras y parteros, incluyen líderes indígenas y representantes también de asociaciones aliadas a médicos tradicionales, dirigentes políticos e investigadores académicos de estos cinco países seleccionados, como decimos, y en un espacio más de presentación de los avances, de los hallazgos, de aquellos aspectos que han ido surgiendo en las entrevistas, se hace una presentación taller, en un taller con todos los actores, para fortalecer la información, para profundizar el análisis sobre el contexto social, legal, político, y sobre lo que implica ser parteras. Y también esta incluye, por ejemplo, la conceptualización de lo que es partería indígena, de lo que es parteras y parteros indígenas, de lo que es también el parto humanizado, en qué sentido esto, digamos, es vigente en nuestros países, pero sobre todo a definir desde la concepción propia de los actores, desde este sentir y pensar y el comprender la relación del ejercicio de la partería indígena vinculada con la cosmovisión. Para nosotros en este estudio es fundamental resaltar que estos conceptos cruzan de manera transversal el análisis con otros aspectos que son parte del contexto político, legal y social, porque nos parece fundamental dar la voz a las propias actoras y actores, a las propias parteras que viven en su piel y en su día a día, la experiencia de ejercer la partería. Entonces diríamos que en términos de metodología, también parte por colocar en primera voz la experiencia, la vida, la visión, la espiritualidad de las parteras y parteros indígenas. Y posteriormente se hace una revisión de información secundaria complementaria para profundizar el conocimiento de la situación actual de las parteras desde sus organizaciones y experiencias. Bueno, que en conjunto diríamos lo que acabamos de señalar, que el trabajo que se hace de forma participativa e interactiva contiene estos aspectos que parten por recoger la voz directa de las parteras y los parteros indígenas. Otro aspecto de la metodología es que se logró hacer eco mapas por cada país para entender la situación de cada país. Cada contexto es distinto y obviamente hay escenarios que han favorecido en algún momento la mayor visibilidad de las parteras y otras no necesariamente, más bien todo lo contrario. Casi que ha habido mecanismos de sobrevivencia de una sabiduría ancestral y de actores que han sido relegados ante instituciones propias del Estado, ante un espacio académico totalmente rígido y también socialmente estigmatizado por lo que implica esta práctica, dado que está remitido a la cosmovisión andina, andina en el caso peruano o amazónico, y en las otras culturas también de los otros países en los cuales hemos centrado o adentrado la reflexión. Bien, entonces, vamos por la siguiente. Vamos a compartir los resultados en este caso, los avances diríamos, porque creemos que no son resultados finales, ni los últimos en los que nos gustaría quedarnos, más bien son avances que pueden aperturar nuevas maneras de entender al actor mismo, en este caso de partería, de partería indígena como tal, pero las parteras y parteros indígenas en especial, y empezar a ver el panorama con una visión también global, y no ceñida únicamente en una experiencia aislada, sino más bien pensar en una dimensión más global, más abarcativa también, por ejemplo, no está Canadá, sin embargo, Canadá tuvo una participación casi como en la última etapa de la investigación y se pudo mapear organizaciones de parteras y también experiencias de parteras ejerciendo de forma individual y que nos gustaría ampliarlas, pero por cuestiones de tiempo, y por supuesto también presupuestarias, hemos logrado abarcar estos cinco países antes mencionados, y como decimos, solo es un avance que nos gustaría obviamente complementar en adelante, y es lo que ahora estamos compartiendo. ¿Qué es lo que tenemos? Y esto ayuda muchísimo en términos metodológicos y prácticos también, entender a través de un mapa interactivo que se construyó en el Google Maps con las organizaciones de partería indígena, mujeres indígenas, medicina tradicional indígena y parto vertical identificada. ¿Qué quiere decir? Este mapa que ustedes, bueno, cuando se publiquen van a poder ingresar, o en este link que presentamos en este slide, en el mapa lo que se hizo es colocar en los países en los que encontramos parteras organizadas o parteras individuales, en general parteras indígenas, luego también encontramos en el sentido de organizaciones que han incluido también dentro de sus plataformas de lucha, de trabajo, desde la medicina indígena, desde la medicina tradicional. Pero también encontramos datos sobre las legislaciones. ¿En qué medida los países cuentan con leyes específicas para promover o para reconocer de forma legal la labor de las parteras y los parteros? Eso lo vamos a poder ver en cuanto este mapa esté difundido y que ustedes puedan tener acceso. Ahora mismo no lo vamos a proyectar, o tal vez podríamos, pero en este caso creo que no nos da el tiempo. Lo que vamos a más bien a señalar es que en el continente en general, América Latina, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y otros países, sí existen experiencias de parteras y parteros indígenas, de forma organizada o de forma individual, y organizaciones de mujeres indígenas que han hecho una bandera de lucha como parte de la reivindicación del derecho a la medicina tradicional. Bien, seguimos. Aquí está el mapa, visualmente lo podemos ver, no vamos a poder entrar en cada uno de los países, pero ustedes pueden observar aquí que hay múltiples experiencias. Por ejemplo, en Brasil se han identificado 21 experiencias de parteras y parteros indígenas, Colombia, 12 experiencias, México, 7, Canadá, 6, El Salvador, 6 también, Perú, 6, Ecuador, 4, Guatemala, 3. Guatemala es 3, pero en realidad están articuladas de forma nacional, y no solamente son 3, sino que articulan a otras experiencias locales, y así vamos a poder encontrar en otros países del continente. Entonces, de todos los países en donde se hizo el mapeo de la existencia de experiencias de parteras indígenas u organizaciones de parteras, lo que se ha encontrado es un estado de la situación de la partería indígena en las Américas y su relación con los gobiernos. Esto nos ha permitido hacer esta tabla con tres columnas, el estado de la partería, la definición y los países. Pero, ¿en qué términos? La partería indígena en sobrevivencia. La partería indígena en sobrevivencia se define a aquellos países con poco o nulo reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, la partería indígena está debilitada, invisibilizada y o criminalizada. En los países, o los países que podemos definirlas bajo esta caracterización, está Belice, Cuba, Dominica, debe ser República Dominicana, tal vez, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, ahí está, República Dominicana, Trinidad, Tobago. Perdón si no estoy mencionando todo, tengo en la pantalla una barrita que cubre como casi la mitad del slide, pero ustedes seguro lo podrán ver de forma más completa. Y, entonces, tenemos en un, diríamos, en un siguiente nivel, parterías o partería indígena en proceso de visibilización. Son países donde se encontraron procesos incipientes de organización o trabajo individual activo de parteras indígenas en sus comunidades. Y aquí está Argentina, Costa Rica, Salvador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Y en el siguiente tenemos partería indígena en exigencia de derechos humanos. Países donde existen experiencias de mujeres y parteras organizadas para prevalecer la partería. Existe una leve articulación con el Estado. En algunos países coexisten los sistemas de salud. En otros son propuestas del mismo Estado. Es decir, aquellos que abogan porque se reconozca el derecho de partería, del ejercicio. Hay, en ese sentido, algunas políticas de reconocimiento a la medicina tradicional desde la perspectiva intercultural. Y aquí está Bolivia, Brasil, Colombia, México. Y tenemos en el siguiente, digamos, la siguiente caracterización o el Estado, a la partería indígena exigiendo autonomía frente al Estado. Quiere decir, a territorios donde las parteras que en algún momento entraron al sistema de salud y fueron condicionadas en su trabajo. Y que están hoy exigiendo libertad para ponerlos al servicio desinteresado de sus comunidades, reconectando con los dones y propósitos heredados de sus ancestras. Esto es muy importante, muy, digamos, muy central también para el estudio, porque son hermanas y hermanos que, si bien han hecho este gran trabajo de ser reconocidas en la ley, de participar de manera articulada con el servicio de salud convencional o estatal, o hay mecanismos, digamos, legales para su visibilidad, pero que no ha habido esa convivencia, esa complementariedad, que seguramente se dice en teoría, pero en la práctica no. Y más bien, las parteras abogan por ejercerlos de forma autónoma, que tengan también libertad para desempeñar en las formas propias como se concibe desde la partería indígena, desde el espacio, desde lo que componen, desde lo que se tiene como visión de mundo, desde lo que implica incluso el acompañamiento, no solo en el momento del parto, sino desde la gestación y todo el proceso que ésta implica hasta el alumbramiento de la vida, entonces, del ser vivo. Entonces, aquí en este estado, diríamos, de la partería, tenemos a Canadá, a Guatemala y México. Pasamos al siguiente. Y entonces, respecto a las prácticas de control y criminalización, que es uno de los aspectos que desde la investigación se ha querido abordar, además, dado que en el mapeo, en las entrevistas y todo el proceso de reflexión conjunta con las parteras, es mirar cómo se ejercen, qué tipo de prácticas de control y criminalización se están dando, se han dado y perciben, sobre todo, las hermanas y hermanos parteras y parteros indígenas. Esto, ¿qué implica? Son cuatro aspectos que desde el equipo investigador se ha podido, en todo caso, definir. En primer lugar, están las estrategias de invisibilización y estigmatización, ejercidas de manera sistemática, consciente o inconsciente, por individuos e instituciones de carácter civil o religioso, y también incluye la valoración propia de sus prácticas. Y un segundo aspecto, aspecto B, diríamos, mecanismos de control biomédico, que se refieren a las acciones específicas que ejecutan desde el Gremio de la Medicina Biomédica y organismos reguladores de la salud. En el literal C, tenemos la criminalización legal y o judicial, relacionado a las legislaciones, normas, reglamentos, que persiguen o coartan, coartan el ejercicio de la partería. Y en el literal B, que sería el cuarto aspecto, es la discriminación académica científica. Se refiere a investigaciones realizadas o no realizadas que favorecen el parto institucional y o demerita el conocimiento histórico y comunitario de la partería tradicional. Estos cuatro aspectos que se definen como elementos de control y de criminalización, los hemos ido también profundizando e identificando mucho más concretamente y profundamente, diríamos, a partir de algunas caracterizaciones que harían que esto se demuestre en las experiencias concretas, prácticas de las parteras, en ese cotidiano vivir y desempeñarse como tal. Por ejemplo, respecto a las estrategias de invisibilización y estigmatización. Uno, invisibilización en políticas de salud, los registros o leyes de las parterías tradicionales indígenas. Dos, lenguaje de estigmatización de parteras y medicina tradicional indígena en la sociedad. Tres, discriminaciones de sus prácticas. Cuatro, dejar de nombrarlas en documentos oficiales, que pueden ser políticas públicas, que pueden ser estrategias o normativas de una determinada dirección o programa. Las iglesias que acusan a parteras o medicina tradicional indígena de brujería. Falta de valoración de las parteras desde sus propias prácticas. Y la afectación del contexto político histórico a pueblos indígenas. Estas caracterizaciones, que son los que, digamos, de algún modo demostrarían estas estrategias de invisibilización y estigmatización. Luego vamos a poder ver incluso de qué manera, en qué países se dan de forma mucho más fuerte, están más presentes. Más adelante lo vemos eso, pero solo para tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Y respecto al mecanismo de control médico, ¿qué aspectos están aquí? Responsabilizar de muertes maternas a las parteras. No permitir que las parteras tradicionales indígenas acompañen a las embarazadas al interior de los centros de salud. Limitar el registro, las vacunas, o la atención que reciban los bebés atendidos por parteras tradicionales indígenas. Hay casos en que a las familias les cobran por entregar el registro de nacidos vivos. Amenazan a las familias con quitar al bebé. El Estado no reconoce el apoyo a la labor médica por parte de las parteras. Las familias desestimulan su práctica por el miedo, el miedo a las complicaciones y muerte materna, y el rechazo por no hablar castellano. Estos son respecto a los mecanismos de control médico. Respecto a la criminalización legal y o judicial, tenemos no existen leyes que reconozcan o protejan la partería, percepción o rumor de que está prohibido, multas a parteras o familias, amedrentamiento con cárcel o hasta violencia física, amenazas o intimidaciones verbales, violencia psicológica, no implementación de leyes, cambio de leyes recortando autonomía, exigencia y control de la burocracia del Estado. Ausencia o reducido presupuesto para la medicina tradicional indígena. Y finalmente, el cuarto aspecto respecto a las prácticas de control y criminalización es en relación a la discriminación académica científica. Aquí tenemos expresiones de lenguaje y discriminador en documentos académicos señalando ignorancia, mala praxis de parteras, parto sucio, adiestramiento, el término de hay que adiestrarlas, ¿verdad? O que no saben, que no conocen, no tienen la certificación, partera legal o iletrada, lega, perdón, partera lega o iletrada, esto sobre todo se usa en Brasil para denominar a las parteras que no tuvieron acceso a la educación formal, que no significa que no tengan conocimientos y que no hayan tenido una forma de educación propia. Hay que aclarar ese aspecto. Y las currículas que no incluyen espacios, contenidos, materias, cursos para entender la diversidad cultural y el aporte de las parteras, hablar de creencias, mitos y prácticas dudando de la eficacia del trabajo en las parteras, mirada utilitaria diciendo que reconocen y que, perdón, que reconocen y que no de las prácticas de la medicina tradicional indígena, como si definieran qué es válido y qué no. Y finalmente el uso de frases como eso ya no se usa, es atraso, estamos en tiempos modernos, hay que ir al hospital, es retrógrado, y cosas del pasado y entre otros. Estos aspectos que hemos señalado en estos cuatro, diríamos, en estos cuatro elementos que definirían en qué medida hay prácticas de control y criminalización a parteras y parteros indígenas, se han definido conforme se ha recogido información desde las entrevistas, desde este intercambio en el taller conjunto con parteros y parteras, desde entrevistas a los líderes indígenas y a un conjunto de actores y por eso es que tenemos estas caracterizaciones puntualizadas y diríamos desglosadas, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que se ha hecho es colocar en una gráfica como el que ustedes ven para notar cuáles de estos cinco países tienen puntuaciones y qué número de puntuaciones en relación a las caracterizaciones que definen estas prácticas de control. Se ha definido puntuar de cero a uno. De esas treinta caracterizaciones que hemos revisado, o sea, si podemos ver ahí, treinta en cada uno de los elementos generales, se ha puesto o se ha puntuado entre cero y uno dependiendo de los países. Si en Brasil, por ejemplo, de los treinta aspectos caracterizadores de lo que define una práctica de control y criminalización, hay siete y medio y ahí es la valoración entre cero y uno que puede ser cero punto cinco, que en este caso, como podemos ver, Brasil tiene siete punto cinco puntos. Perdón, siete punto cinco puntos, valga la redundancia, pero que de esos treinta, siete y medio han sido los aspectos que en Brasil se desarrolla, se vive, se enfrenta, existe y las propias parteras lo han verbalizado, lo han compartido, lo han reflexionado también. En Argentina, once puntos. En Colombia, once punto cinco puntos. En México, catorce puntos cinco puntos. Aquí en el slide no puedo ver. Perdónenla, el error garrafal, no es Argentina, es Guatemala. Guatemala, once punto. Y Brasil, catorce puntos cinco puntos. Perdón, México, perdón la confusión, lo que pasa es que el slide no lo veo tan claramente, está muy pequeñita. y Perú tiene, Perú tiene, a ver, permítanme, ve, veintisiete, cuánto es aquí, no lo veo, perdón que, que no tenga ahorita la memoria, pero serían, veinticu, cuántos puntos, a ver, para no equivocar, no sé si ustedes lo ven y yo no puedo verbalizar, disculparán, el poco manejo de esto, de la plataforma, que no me deja ver, pero entonces, Perú es el que más puntajes tiene, Perú tiene más de veinticuatro puntos, veintiocho puntos en el Perú hay, veintiocho puntos de treinta caracterizaciones que hemos definido, como hemos dicho, desde las percepciones, la evaluación, la reflexión de, de las propias parteras y parteros indígenas. Es decir, Perú es el país en el que se ejerce más prácticas de control y criminalización, hay una situación adversa en la que enfrentan hermanos y hermanas que ejercen la parte de indígena, y entonces, hay grandes desafíos, hay temas que todavía no están, digamos, dadas como en conclusión, creo que ameritan mayor reflexión, porque, como decimos, eso también responde a los contextos políticos, a los contextos sociales, y a las políticas e intención también de implementación de las políticas, porque podemos tener la política pública con aprobación, publicada oficialmente, y no tener los recursos. Entonces, las puntuaciones en estos países si bien pueden ser referenciales, pero nos dan la idea del escenario en la que se desenvuelven hermanos parteras, parteros indígenas, y podemos tener, digamos, una reflexión mayor también compartida con ustedes al respecto. Entonces, concluimos en que las prácticas de control y criminalización, en este caso, en Brasil, manifiestan que viven una menor criminalización. en los últimos años, en los últimos años, las parteras han logrado un nivel organizativo y esto ha ayudado a tener cierto reconocimiento y respaldo a nivel local. Más sin embargo, ellas mismas dicen que no es que porque puntuamos menos, es que estamos bien. igual hay dificultades en el ejercicio mismo, en el reconocimiento más amplio, más completo, diríamos, de lo que implica su rol en la salud materna, en la salud integral que se desarrolla acompañando a mujeres en estado de gestación, pero incluso previa a la gestación, post, también postparto y todo ello. Las iglesias fundamentalistas persiguen los saberes indígenas acusándolos de actos de brujería, el poder de las iglesias es muy fuerte y afecta a las prácticas identitarias de los pueblos indígenas, en este caso con bastante énfasis en Brasil y Colombia y el control burocrático del Estado, obligatoriedad de tener un carné para poder atender y si en este no se puede registrar o tener acceso a los certificados de nacimiento, esto ocurre en Guatemala y México. Esto de la carnetización que las autorice para ejercer y que se ha convertido más bien en una limitante, una barrera y una forma de control del ejercicio de la partería indígena. Limitaciones a la atención del parto, mujeres, se les ha limitado a las parteras atender a mujeres primerizas, menores de edad, mayores de 35 años o mujeres que hayan tenido cesáreas. Vamos casi terminando. En términos de avances legales, hay reconocimiento y capacitación de parteras tradicionales en estados con mayor presencia de pueblos originarios en el norte y noreste de Brasil, saberes asociados a la partería afro del Pacífico como patrimonio cultural inmaterial nacional que fue reconocido en Colombia el año 2017, hay una demanda constitucional para la protección a quienes ejercen labores de partería por la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico a Soparupa, la Asociación de una Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó el año 2022 en Colombia, una política nacional de comadronas a través de acuerdo gubernativo número 102 guión 2015 en el caso de Guatemala y tenemos también en Guatemala esta ley que declara el 19 de mayo como el Día Nacional de las Comadronas también un acuerdo legislativo que reconoce el bono económico anual para las comadronas parteras en los últimos años han querido recortarla o en algunos casos anularla pero las parteras siguen estando muy organizadas para más bien que el bono económico pueda ampliarse a más comadronas y hermanas que están cubriendo esta gran demanda de salud en las comunidades más profundas de Guatemala el proyecto de norma oficial mexicana sobre partería tradicional y comunitaria a cargo de la Secretaría de Salud en México está me parece en proceso se viene trabajando actualmente en este proyecto y las hermanas parteras se organizan para poder incidir y colocar sus voces sus demandas en buenas prácticas vamos a compartir rápidamente la realización de pasantías y estadías académicas promovidas por mujeres puente aliadas para aprender sobre la partería como la casa Intiquilla en Lambayeque en Perú la casa Ruruchay en Cusco los encuentros de parteras continuos desde el año 1996 en Brasil y mensuales a nivel local en Guatemala el Museo de la Partera en Pernambuco en Brasil existe un proyecto de turismo la Ruta de la Partera honra la partería tradicional y visibiliza su trabajo en este caso por Azoparupa en Colombia e intercambios de conocimientos de partera a partera en México esto de partera a partera y en Perú que es la que estamos nosotros trabajando junto con Kinal para que las hermanas tengan espacios de encuentro de intercambio de interaprendizaje y de fortalecimiento mutuo y también asegurar que las nuevas generaciones lo aprendan y beban de ese conocimiento y esta no se pueda perder tenemos la Casa de la Mujer Indígena para la atención del parto y cuidado desde la tradición indígena en México las CAMIS la creación de la Agenda Nacional por la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional en México y la conformación de una organización nacional que abarca 22 departamentos me refiero al Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Ninam Azlachit en Guatemala es una organización bastante grande nutrida y muy activa en Guatemala la incidencia en materia de derechos de las parteras indígenas el reconocimiento del Día de las Abuelas Comadronas el 19 de mayo el Bono Económico a las Parteras como hemos señalado antes y la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala que es del 2015 al 2025 y recomendaciones ante todo lo que hemos mencionado hay recomendaciones que se han reflexionado con las hermanas que en algunas se plantean más bien como desafíos retos inmediatos de mediano y largo plazo también pero uno de los desafíos vamos a decir más recurrente en las voces en los compartires que hemos tenido es la necesidad de fortalecer un tejido organizativo entre las parteras en el continente la importancia de politizar la lucha por el respeto a las parteras que el respeto a las parteras y de la partería indígena también es una reivindicación política y de todas las mujeres como derechos perdón como sujetos de derechos para que puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo su maternidad y la atención del parto desde su propia tradición la necesidad del cuidado de las abuelas parteras que viven en situaciones vulnerables aquellas hermanas que tienen la sabiduría la trayectoria la espiritualidad yo diría muy especial para ejercer esta gran labor no necesariamente están en condiciones dignas de vida de apoyo o sea también están en una situación de vulnerabilidad que requiere apoyo crear dos frentes de lucha que deben estar en diálogo uno hacia lo interno con personas enfocadas en fortalecer y prevalecer los saberes las prácticas la cultura la tradición la identidad y otro hacia afuera al exterior con personas que realicen este trabajo de puente el diálogo entre movimientos los aliados el diálogo entre diferentes sistemas tanto legales médicos académicos y entre otros aspectos los programas para trabajar con parteras identificándolas revalorizando su saber activando las posibles articulaciones con espacios locales y promoviendo organizaciones para trabajar en forma de redes en coordinaciones con el ministerio de salud esto ocurre en brasil más claramente en países donde hay organizaciones hay que impulsar la partería realizar encuentros con el apoyo de mujeres puente en el caso de perú seguir generando alianzas con más parteras y aliados traducir todo lo relacionado a la partería en lengua tradicional eso es muy importante la lengua indígena también como una forma para entender la medicina propia y de entender también las leyes ¿verdad? las leyes la lengua de la medicina occidental el lenguaje de la ciencia la academia con el fin de involucrar a varios actores para explicar al occidente lo que implica el ejercicio de la medicina tradicional esto lo han expresado hermanas mujeres bachué de Colombia la necesidad de incluir nuestras lenguas originarias la construcción de sistemas de salud indígena propios que sean interlocutores de forma más horizontal con el sistema de salud occidental pues señalado por hermanas de Colombia emplear la patrimonialización de la partería indígena como una herramienta para visibilizar revalorar y la concertación de agenda como un entorno a la partería y la medicina tradicional indígena esto se remarca desde las voces Tania y no caer en la post lo dices perdón Tania te pido permiso me disculpo mucho pero te voy a tener que interromper porque ya tenemos que encerrar puedes encerrar en un minutito porque tenemos que cerrar acá para que la gente haya a la próxima sesión lo siento lo siento no te preocupes Paloma disculpen ustedes la demora y vamos terminando con los retos y solo de manera general creo que nos plantea retos compartidos no son retos solamente para las parteras en realidad pienso que es para la sociedad en su conjunto para el sector de la academia para las mujeres en términos del ejercicio de nuestro derecho sobre nuestro cuerpo sobre el derecho a la maternidad y entre otros aspectos estos incluyen el ámbito de la educación la organización que como hemos señalado hay necesidad de articularnos la articulación entre países eso es muy importante la continuidad generacional la transmisión de los conocimientos y las estrategias propias para la visibilización a través de producción de materiales y recursos en donde estén presente la voz y las necesidades de las parteras y parteros indígenas y bueno si conocen alguna u otra organización de parteras o hermanas que ejercen partería indígena pueden escribirnos a los correos que aquí indicamos mujeresindígenas arroba chirapas punto org punto m o aquinaldf arroba aquinaldf punto org punto m muchas gracias un abrazo a cada una y disculpen por la demora y algunos tal vez errores o confusiones de términos que he cometido gracias